Recuerdo aquella vez cuando te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que me olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que me olvidaré Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida Esas tres cositas yo te ofrezco nada más Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti